Alineación de examericanistas para el periodo gubernamental 2018-2024 en Morelos, ya que el gobernador Cuauhtémoc Blanco trajo al mediocampista Germán Villa y el defensa Isaac Terrazas, además el exárbitro Gilberto Alcalá Pineda y como vocero oficial Francisco Reyes Olvera, voz oficial del Estadio Azteca y ex vocero de Prensa de la América. Según el Universal, el gabinete de Cuauhtémoc estará conformado por 11 hombres y 3 mujeres. Germán Villa será director estatal del Instituto del Deporte e Isaac Terrazas estará al frente del fideicomiso del Estadio Agustín Coruco Díaz. El silbante Gilberto Alcalá Pineda será el secretario de Desarrollo Social, una de las dependencias de mayor contacto y atención con los grupos más vulnerables de Morelos.